Hola. Hoy vamos a ver un bot de Telegram que sirve para poner marcas de agua a tus imágenes. Con él podemos hacer que todas las imágenes que se envíen a un grupo tengan la marca de agua que nos plazca. Dejo el bot en la descripción del vídeo. Una vez en el grupo, tenemos que agregar el bot como administrador. Ahora, vamos a activar el bot en el grupo. Con el comando barra, más la palabra Start. Ya nos dice que está iniciado. Vamos a subir la marca de agua. Agregamos una imagen como se hace siempre pero con el comando barra seguido de la palabra Set. Ya está guardada. El siguiente paso sería establecer el nivel de transparencia, que se hace con el comando barra, más la palabra transparente y más un valor que va de 1 a 50. Si no hacemos esto, no pasa nada, ya viene el valor 50 predefinido. A partir de este momento cada imagen que se suba al grupo, quedará marcada con esta marca. Lo debería de haber dicho antes, pero recomiendo que la imagen de la marca de agua tenga el fondo transparente. También funciona directamente en un chat con el bot, solo tienes que acordarte de subir antes la marca con el comando barra Set. Pues ya está todo lo que tengo que decir, si os ha servido, darme un buen me gusta, por favor. Nada más, un saludo, y muchas gracias por la visita.